El alcalde Alberto Patiño Nos está acompañando en estos momentos Cuando arranca la gran final, final, final Final número 1 Bueno, ahora sí nos vemos señores Ahora es que hacemos el cambio Cuando estamos en final número 1 Vamos a la nueva Marín Fidio Corrado, Salve, Fanta, Carolina Pernilla Santa Montemona, Martín Ademache Mario José Rostro, Pueda Alcones Ahora Miguel, la señora de Puebla Ahora González, Jotágeno y Kibay También la clase Mariana Quintana, Jotágeno y Rosa El alcalde Alberto Rostro, Pueda Alcones Cuando escúe Meca, 10, 76 Acaba cruzando la primera posición 8, 41 Valentina Correra La primera posición Bueno, bueno Cuando en estos momentos Acabe por aquí, final, final, final Número 2 12, 14 Ahí la damos Esta chica buscando el primer peralte Buscando las primeras posiciones Vamos a ver cómo sale Cuando aparece En María José Mariela de Cuerco El Rayer Luis Soto del Corte María Moreno de Coyotes Este pan de rodillas De hoy al sur También aparece Valeria Osorio Valentina Arteaga Laura Restrepo Vázquez de Envigado Y cerca No está en la vuelta Laura Sanvigado En la gala Que no tiene atención Y vemos Rematando fuerte Con una gran Una gran estación En su caballito de acero Es la corredora De Envigado Con el número 1 En 83 Y ahí se trata Laura Restrepo Laura Restrepo Y la veinte Que no se pone En la posición Bueno, bueno Vamos a seguir En la final Vázquez de Envigado Número 3 Vázquez de Envigado Tranquilita Despecio Osorno En la segunda posición Y el número 12 Es Andy Catalina Rojas Pero es Quirama La que le cruza Ahí en la tercera posición Se viene Vamos a la Valencia 6'14 Envigado Para la primera Buscando el último Peráctil Última recta Y cruza Con Osorno Ahí estamos Y saltamos Tercer Vale Para la segunda posición Y Quirama En la tercera posición Y va cruzando También Bueno Se viene La Mami Cross Ahí estamos La Mami Cross Acá le André Arias Del Carmen De Ivoral Y López Y Roldán Se nos quedó Isabel Isabel de Iztagüí Se nos quedó En esta gran final No puedo pasar Pero ya En esta dos Campeones Es de Iztagüí Roldán Es de Iztagüí Y Roldán Es de Iztagüí Salió Y Riquita Es como se dice Un gallo tapado Para esta muchacha ¡Ey Dios mío! Se nos quedó A los Eztagüí Se nos quedó A los Eztagüí Aprovechó A los Eztagüí Aprovechó A los Eztagüí Y en esa calle A los Eztagüí Se le derrapó La bicicleta Aquí en el segundo Pero vamos a ver Si se muere A los Eztagüí Se le va El Carmen de Doral Para la primera posición Y está el Semillero Para Luceguín Para la segunda posición En esta categoría De Mami Croc ¡ Couple ama! ¡Yau! 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 Gracias.